Hipólito Mora, líder y fundador de los grupos de autodefensas, emplazó a las fuerzas de seguridad a no bajar la guardia y hacer frente a la lucha contra los carteles que operan y disputan la zona. Que después surgieron otros líderes, otros grupos en otros poblados y en otros municipios y casi todos se coludieron con el crimen organizado. Entonces, los líderes de todos los grupos tenían conocimiento de quién iba detrás de ellos, pero agacharon la cabeza. El mismo gobierno, yo se lo comenté varias veces a Alfredo Castillo, lo que estaba pasando, pero nunca quiso hacer nada. ¿Qué pasó con la gente que yo representaba? Nos tuvimos que quedar en la ruana, porque en los demás grupos ya andaba casi puro delincuente, ya con la playera de autodefensa. Y nos tuvimos que quedar, gracias, nos tuvimos que quedar nosotros en la ruana, como dijo Alfredo Castillo y como dijo el mismo Mireles una vez. Hipólito no salió a la ruana. ¿Cómo iba a salir si estaba lleno ya de delincuentes en la autodefensa? Luego, Hipólito Mora afirmó que a Eliseo Delgado Sánchez, el alcalde electo de Morena por este municipio, fue asesinado porque estorbaba a los intereses de la delincuencia. El limonero, quien en 2015 perdió a un hijo durante un enfrentamiento con el grupo de Simón, el americano, en la ruana, dijo que ya sufrimos con el crimen organizado. Se tiene que combatir al cártel que sea, al cártel que le haga daño a las familias. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué lo veo así? Porque siempre lo he visto así y más ahora que he sido dañado también en mi familia, que me mataron un hijo. Hipólito Mora exigió a quienes asumirán la responsabilidad de gobernar este municipio, bajarse los pantalones, no esconderse y hacer frente a los carteles, sea el que sea. Y las dos chamacas que aventaron hace tres o cuatro días muertas también en Buenavista, dos días antes a otro ahí por fuera del panteón también, en una bolsa, otro joven. Y pues esto es lo que estamos viendo nada más. Hace falta que, pues como lo dije hace rato, aunque tal vez algunos se molesten, pero lo que hace falta es alguien que se faje bonito. Los ciudadanos ya no tenemos por qué hacer tareas de seguridad que le tocan al gobierno, manifestó luego de recordar aquellos episodios en los que los ciudadanos se convirtieron en grupos de autodefensas para defenderse del cartel de los caballeros templarios, enfrentar y expulsar a sus células criminales de esta zona. Hipólito Mora, frente a los familiares de Eliseo, reconoció al alcalde electo a una persona recta, honesta, con buenas referencias, por lo que brindó su apoyo a la causa. Con información de Juan Pacheco e imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.